¿Qué es el desarrollo deportivo? Todos tenemos que ir al gimnasio, la alimentación es bastante particular, sobre todo en mi caso que por ahí tengo algunas restricciones con respecto a las comidas, por una cuestión de salud, así que la verdad que refuerza bastante eso y da un poquito de seguridad como para que uno pueda seguir entrenando casi sin contratiempos. Además de que nos movemos todos los días para entrenar los costos de los vehículos, nosotros acá hacemos 15 kilómetros de ida, 15 de vuelta para poder llegar a entrenar y siempre con el uso de los vehículos particulares. Así que la verdad que el aumento de las becas nos viene bastante bien y sobre todo para reforzar también la parte de la adquisición de elementos para nosotros. Para nosotros, como ya he dicho en otras oportunidades, que nosotros tenemos cosas bastante específicas, desde la vestimenta, el uso de chaleco casco, los botes y su reparación, las palas y las reparaciones. Entonces todo tiene un costo, todo tiene un costo y cada vez se va incrementando más, 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 más y a veces los ingresos justamente no incrementan a la par de cómo incrementa todo el resto. Así que la verdad que opino que es bastante bueno porque se incentiva también un poco a seguir haciendo deporte y está buenísimo que se abra también un poco, se amplía un poco la cantidad de atletas becados. Que bueno, estamos a nivel país obteniendo bastantes logros en las distintas disciplinas deportivas, así que la verdad que es como un incentivo más también para seguir entrenando.